Vecinos de Río Claro de Golfito están preocupados porque el gobierno no repara con prontitud las patrullas que se encuentran dañadas por algo mínimo en la policía de tránsito de esta región. Algunas de las unidades presentan daños en la faja del abanico, fibras, clutch, alternador y otras porque son modelos 2010 y para el gobierno ya cumplieron su vida útil. Tenemos una gran preocupación, recientemente nos han informado de que efectivamente varias unidades de la policía de tránsito que son relativamente nuevas, que recientemente ingresaron, por cuestiones mínimas, por ejemplo algunas tienen problemas de una faja en el abanico, otras tienen problemas de fibras, de frenos, en el clutch. Por detalles tan mínimos tienen más de seis meses algunas de estar abandonadas aquí mismo o aquí cerca en los patios de la delegación de tránsito de Río Claro y por el problema pequeñito que tienen las dejan abandonadas seis o más, seis meses o más y entonces sufren mayores deterioros. Eso nos preocupa grandemente porque sabemos y conocemos la amplitud del territorio que debe cubrir la policía de tránsito en esta región y la gran cantidad de incidentes que deben atender y ello obviamente incide en la calidad del servicio que se brinda. Por ejemplo, y usted tendrá mejor conocimiento de eso que mi persona, en muchas ocasiones se presenta un accidente, un incidente, Dios no no lo quiera pero grave y la policía de tránsito llega hasta las dos horas, hasta las tres horas. Tendemos a veces a culparlos a ellos pero no es culpa de ellos, en realidad es culpa de la inadecuada atención que se le da a estas unidades por parte de las autoridades centrales del Ministerio de Ebras Públicas y Transporte que es la dependencia a la cual pertenece la policía de tránsito y eso sí realmente nos tiene hondamente preocupados. Licenciado, hay algunas unidades que son del año 2010 y que ya prácticamente las dejan en desuso, es algo preocupante. Sumamente preocupante, una unidad del 2010 hacia acá que ya esté en desuso es un claro desperdicio de recursos públicos y repito, por cuestiones mínimas, si fuera que me hablan de que tuvo un accidente y que se declaró pérdida total y que ya por eso hay que desecharlas pues eso es otra cuestión. Pero por cuestiones mínimas que una unidad con ese modelo se desechen, Freddy, es algo muy preocupante. No solamente por lo que le acabo de mencionar que se refiere a la atención oportuna que debemos recibir los usuarios sino también por el desperdicio de fondos públicos, de los recursos públicos que son de todos. Ahorita en este momento que el gobierno habla de la crisis fiscal, de que debemos pagar más impuestos y cuando por otra parte vemos este desperdicio de recursos, eso claramente es algo que debe llamarnos a nosotros a la reflexión y llamar las autoridades correspondientes también para que impidan que esto siga sucediendo. No podemos nosotros como ciudadanos hacernos de la vista gorda y permitir que esto esté pasando, sino que debemos accionar y llamar las autoridades para que de inmediato intervengan en este asunto.